Si estás emprendiendo, de seguro se te está complicando tener el control de tu negocio. Saber cuánto estás vendiendo en el mes, tus movimientos bancarios, la comunicación entre equipos, saber el resultado también de cada personal que tienes, entre otras cosas más. En este video hablaremos de las 5 herramientas que te permitirán gestionar tu negocio. Empezamos con uno de los puntos más importantes de un negocio. Las ventas. Si tu negocio no vende, te vas a la quiebra. ¿Por qué? Porque los costos fijos van a consumir tu capital. Entonces es importante que le metas mucho ojo a las ventas, pero que se haga de manera estratégica. Y para esto, ¿qué herramienta te va a permitir controlar tus ventas y ordenarlo? Sobre todo, pues el CRM. ¿Qué es un CRM? Siglas que significan Customer Relationship Management. Es un programa que te permite gestionar las relaciones que tienes con tus clientes y sobre todo que se nutre de información que ya tiene tu negocio. Con esta herramienta podrás saber primero el origen de tu cliente, desde qué red social está llegando o a través de qué medio te vieron. Otro de los puntos importantes son los clientes potenciales y los rechazados. ¿Cuántos cerraste y cuántos no? ¿Y por qué? ¿Cuál ha sido el motivo? También el tema del historial de compra. Si ves un cliente o un perfil, vas a poder analizar, pues, cuántas veces está comprado y cuáles son los principales clientes top que tienes. El tema de email marketing, tú puedes programar marketing o email que le lleguen a tu cliente recordando, pues, los servicios que tienen o también sus cumpleaños o algunos detalles que quieras darle adicional para poder fidelizarlo. La gestión de tiempo, ¿no? Puedas visualizar dentro de cuánto tiempo se le responde a tus clientes y sobre todo, pues, tus trabajadores cuánto tiempo se demoran en resolverle la duda que tienen esos clientes, ¿no? Es uno de los puntos interesantes de este CRM porque también te brinda el enfoque en el cliente, ¿no? Estás más atento a ellos porque si no, no vas a poder vender, ¿no? Información centralizada, tú puedes ingresar y puedes ver todo lo que está sucediendo en cada servicio que tienes con referencia a ventas. Y, pues, todo el equipo está integrado en este punto, ¿no? Es por esas razones que una de las opciones adicionales que tiene es que el equipo está integrado. Los CRMs que yo he utilizado son Soho CRM y Hatspot CRM. Actualmente utilizamos Hatspot CRM, pero ambas opciones son gratuitas. En el mercado existen varias, pero te recomiendo estas dos. Otro punto importante es saber el tema contable de tu negocio, las finanzas, las órdenes pendientes, el inventario, entre otras cosas más. ¿Habrá alguna herramienta que te permita unificar todas estas opciones? La respuesta es sí. Es el ERP. ¿Qué es un ERP? Es un sistema de planificación de recursos empresariales que te permite gestionar integralmente y centralizar todas las áreas de tu negocio. Con esta herramienta podrás tener la integración de los procesos de tu empresa, tener tu inventario en tiempo real, facturación. Esto te ayuda a que cuando tú facturas o emites un comprobante, se descuente de tu inventario. El tema del contable también, que automáticamente lo carga dentro de tu sistema ERP. La gestión de pedidos. No es necesario que le digas a tu almacén o a las personas que despachan la mercadería que ya vendiste con el sistema, va a ellos poder visualizar, ok, la parte de ventas ya vendió, entonces en el inventario o en la parte de almacén figura que hay pedidos por realizar, ¿no? También el tema de romper barreras en ciertas áreas, ¿no? Porque ya prácticamente este sistema le permite ver a las áreas que normalmente suelen trabajar en conjunto sin la necesidad de preguntarse. El ERP que actualmente utilizamos es Kame ERP. La plataforma es muy buena, los pagos son anuales y sobre todo no te vayas a confundir con un sistema que solo tiene facturación. El sistema ERP es mucho más completo y pues te va a ayudar conforme vayas creciendo. También pasa que cuando tienes trabajadores, necesitas ver cómo va el avance de su trabajo o en qué proyectos están tanto diario, semanal, mensual o anual. Entonces, ahí vas a necesitar un sistema de gestión de proyectos que te va a permitir generar espacios de trabajo, ¿no? Dentro de un sistema, colocar aquí voy a realizar, por ejemplo, la construcción de la página web. ¿Qué sé yo? Luego de eso, también planificar proyectos en equipo. Si yo voy a colocar la construcción de la página web, ¿qué equipo es el que va a hacer este tipo de trabajo, no? La colaboración en tiempo real, donde vas a poder visualizar estos equipos designados, cómo están avanzando el trabajo, asignar tareas adicionales, el tema de monitorear el flujo de trabajo también en distintas áreas y generar plantillas personalizadas. Tú puedes generar un espacio de trabajo, obviamente, pero puedes colocarle tus propias plantillas para que tu equipo pueda trabajar de manera más eficiente. ¿Qué sistema existe en el mercado? Varias. Por ejemplo, Notion, Asana, Gira, Trello, entre otras. En nuestro caso, en nuestra empresa, utilizamos bastante Notion. ¿Por qué? Porque es mucho más personalizado. Podemos construir todas nuestras plantillas de trabajo en base a nuestro criterio, en base a lo que nosotros queremos y, sobre todo, es que tiene integraciones con otros aplicativos. Es muy buena y la que te acabo de anunciar, tiene una opción gratuita y una opción pagada. Con la gratuita puedes empezar sin ningún problema y es idóneo que puedas ya comenzar a aplicar esto en tu negocio. Otro tema es cuando ya tu negocio está creciendo, porque vas a necesitar contratar a más personas. Y el tema de contratar a más personas conlleva a que tengas un contrato laboral, sobre todo, también entiendas que ellos tienen que estar bien dentro del negocio, también cómo controlas su trabajo. Ahí es donde vas a necesitar un sistema de gestión de recursos humanos, que te va a permitir, por ejemplo, controlar el horario de entrada y salida, contrataciones, el tema de administración de nómina, los pagos, informes de desempeño por cada trabajador, encuestas internas sobre cómo se sienten los trabajadores con los jefes inmediatos que hay en distintas áreas, el registro de estado del empleado, por ejemplo, vacaciones, reportes médicos, formación, teletrabajo, viajes corporativos. ¿Qué sistema utilizo en mi negocio? Factorial. Que pagas 4 euros por persona, pero te va a permitir que tengas un buen ambiente laboral. Es importante para tu negocio. Lo más importante incluso es el equipo de trabajo, porque sin ellos no puedes hacer nada. Si tú le brindas un buen ambiente laboral y buenas herramientas para que se puedan desenvolver de manera correcta, tu negocio va a crecer. Es solo de que pienses de manera estratégica. Por último, y no menos importante, es tener un sistema de inteligencia comercial. Esto te va a permitir saber, por ejemplo, cuáles son tus competencias, los principales mercados, los precios referenciales. En nuestro caso, como somos importadores, buscamos un sistema que nos permita saber la competencia, tanto local como internacional, conocer nuevos proveedores, el tema de encontrar nuevos productos, me permite ingresar y ver, a ver, este producto de aquí, cuánto se está importando en mi país, saber las tendencias del mercado en el tema aduanero, poder colocar el producto y ver cuáles son las regulaciones de ese producto en este país, en este caso que soy peruano, descubrir los precios reales en el mercado. Puedo colocar la empresa competencia y puedo ver a cuánto le está vendiendo el proveedor, de dónde está importando y la participación del mercado interno, cuánto representa esta competencia en el mercado. Esto es algo muy interesante que te brinda estos sistemas de inteligencia comercial. ¿Cuál es el sistema que utilizamos en la actualidad? Berry Trade. ¿Por qué? Porque funciona muy bien, está actualizada, tiene información de más de 24 países, no tiene una opción gratuita, solo tiene opción de pagos, el plan básico es de 680 dólares, pero es una muy buena herramienta y conforme vayas creciendo, tenlo como una opción para poder, digamos, probar algunos meses y pues te puedas salir a cuenta capaz. Llevo más de 7 años con una empresa importadora y estoy seguro que una de estas herramientas te va a ayudar. Si te gustó este contenido, síguenos en nuestras redes sociales, pero sobre todo dale like. Adicional, déjame en los comentarios qué otras herramientas utilizas en tu negocio, porque nunca paramos de aprender.